¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva guerra. Eh... no. Vale. Capítulo anterior, a un alguien que no tiene un ojo lo... no le explotó una bomba. Lo mataron. Punto. Vale. Este tiene tres habilidades. ¿Qué es lo que es el tengo? Confirme el tengo pollo. Viso, tus servicios. El director, el director. Sí, sí. El yo soy muy profesional. Es mi commander de la derecha. No está trabajando. Necesito romper la control de la flecha. ¿Puedo dejarlo, Vico? Es... Viso. La más lucrativa y sezatrizante. Sí, puedo tratar. Vale, hay un Trescon cerca. Puedo comprar un Trescon. Sí, haz tu cosa. Hay un buen bonus en él, si lo puedes. Un MOA Irruptor puede cruzar ese desastre. Por favor, instruye. Disparar automóviles para activar su autodestrucción. ¡Ah! Esta unidad tiene una destrucción enorme. Pero explota bien el cabrón, eh. O sea, tengo bombas. ¿Por qué me disparan mis propios MOAs, tú? ¿Qué? 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 Este no tiene granada, ¿no? Vale, pero si un... ¡Ah, bien! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ataca ahí, campeón! ¡Ataca, ataca! ¡Ataque! Vale, dice autodestruye, ¿no? ¡Hola! ¡Ataque! ¡Ah! Vale. Eh... ¡Cabe! En un lugar donde tú no... ¿Viene? Eh... ¿Dónde está el señor? ¿Está arriba? ¿Por qué? No sé... Ah, vale. Ahí. ¿Por qué me marca que está a 30? Ah, vale. Porque lo tengo que abrir. Supongo, ¿no? O sea... ¿Sin boca desde aquí? Sí. En efecto, tengo que estar cerca del chucutrulo ese para mandarlo. Vale. ¿Viene? ¿Hola, muchacho? ¿Aquí? ¡Ja, ja! ¡Qué bonito tú! Vale. Y ahora le marco que va hacia allá, ¿no? Vale. Y me la abre. Vale. Va todo apurado el cabrón. Ok. Eh... El arma es un poco chusta esta, ¿eh? Esto hay que decirlo. Y ese estaba más duro. Vale, 300 de vidas, solo me bajaron el escudo. ¿Y esto qué? Eh... Ahí, ¿no? Sí. Vale, uno fuera. Eh... Los drones... Vale. Drone protector. Ah... Estos son los de los... Vale. Eh... Ok. Tengo que pasar con el escudo cargado. Ya entendí. Vale. O sea, dejo que este señor me... Me... Sube el escudo. Y vengo por aquí. ¿No? Sí. Ahí están. Esto se abría antes. Eh... Vale. Vale. Tengo dos bichitos detrás. Vale. Vale. Les disparan a los... A los MOAs. Vos con MOA artillero. ¿Este es mío? Sí, este es mío. Hola, a lo que dispare el cabrón, ¿no? De momento... Todo bien. Usé el 1, ¿no? Sí. Ah, vale. Estos son míos. Ok. ¿Y quiénes son los que...? ¡Ojo! Vale, yo voy a seguir caminando con una misión. Esa pulo, bestia. Vale, me dice que tengo solo dos MOAs activos. Es el... Las cositas azules de abajo es que tengo dos MOAs. Estoy viendo si puedo... Eso. Le disparan a lo mismo que le disparo yo, así que súper bien. Ok, aquí tengo que... Un MOA chico. Mandarlo ahí. Ahí va. Bueno, ponele. ¿Y un disparo? Vale. Seguimos. Hay una guerra ahí atrás. ¡Qué flipas! Más proactivo le acaba de decir, ¿eh? Yo no sé, pero yo que tú... Yo que tú... ¿Cómo entro ahí? Vale, voy a traer al MOA. Y que se quede ahí. ¿Dónde está? O sea, ¿está activo? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ah, está ahí. Bueno. ¿Qué? Ah, vale. ¿Por qué no puedo pasar por eso? ¿Cómo hago para...? Ah, ¿tengo que hacer que el martillero le dispare? ¿Este? ¿Y este? No. Como que se me van a morir los dos, ¿no? Ah, vale. El que vuela puede pasar. Ahí. Quizás. Estoy un poco perdido. Activo de los comandos de anulación. Vale. ¿Estos cables son...? ¿Y si mando a que vuela? Debe haber una forma de proteger al MOA disruptor. No. ¿Si me pongo aquí? Vale, vale. Tiene que haber algo que pueda hacer... Ah, vale. Si mando al gordito este por aquí... Yo ahora mando a este... Va, ahí está. Vale, bajamos. ¿Qué hora es? Las siete. Eh, mira quién vino. Ah, no, 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 no. No son... Hola. Vale. Ahí tengo al que dispara. Me encanta que son rojos, ¿saben? Se me acabó... Se me acabó la... Ah, no. Es raro. Como que no se acaba la munición de esta pistolita. ¿Vale? ¿Vale? Y me tiene que activar eso, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Ok. Y ahora... Vale, ahí está. Y pierdo a los mohs. Eso es lo que... Ah, no. Tal vez no. Eh, sigamos. Vale. Me acaban de bajar el escudo completito. Vale. Dejemos que se recargue. Volvemos a dispararle. No sé si... Sí, sí. Le disparo funciona. Vale. Hay dos. ¿Me es tan complicado esto? Me imagino que... Es parte de... De lo que uno tiene que... Esto sí va a estar más difícil, ¿no? No. Lo raro es que tampoco suelten ningún tipo de drop. Es solo llamar atención. O si es algo que solo los waffins pueden... No, no, no creo. Tendrían que ver eso. El tema de... De que por ahí... Para decirte que... Consiguen un drop de algo. Porque aquí... Aquí supongo que te está... Este es el coso, ¿no? Teso. ¿Qué plan? ¿Tú quieres decir... Que yo... Tengo que... Tengo que pegar. ¿Te he traído para el... Poder? Sí, señor. Vale. ¿Y a dónde tiene que... ¿A dónde tiene que...? Creo que yo no... Derrota a Shackal No jodas Como O sea Si, a mi me parece perfecta la idea Ah, vale, a las rodillas, ¿no? Ok, voy a buscar al otro Moa ¿Vienes? Señor Tres Perfecto Vale, y ahora A las rodillas, ¿no? Va a hacer lo de los escudos Vale Todo este poder va a ir a su ataque Shields, vulnerables Beams, increíblemente peligrosos Bajo No No sé dónde sale este Moa, pero Ah, vale Ah, vale Vale Tengo que hacer lo mismo que hace un Warframe o como No sé qué hacer, ¿eh? Si le soy sincero Vale No me gusta Nada Vale, otra pierna, ¿no? Un poquito jodido Vale Vale Eso explota Tiene pinta Vale 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 Ok, ahora baja, ¿no? Hay un Moa atrás Vale Eh, a las rodillas ¿A dónde? Pues nada Ah, vale No, es imposible No puede O sea, no Ah, vale Creo que entiendo a lo que apuntan Pero Es una maldita locura Yo les digo yo Perdí el MOA de De los escudos Vale O sea Entiendo lo que apuntan Pero no comparto Vale Y me sacaron el disruptor Que ahora está allá Vale Vale No te mueras No te mueras No te mueras Vale Listo Vale No sé ¿El chiquito sigue vivo? Sí Vale Y ahora Si mando al pequeñín Vale Ahí está Vale Ya entendí Tengo que usar al pequeñín Ok Y ahora otra pierna más Supongo Supongo Supongo, ¿no? O no O Otra vez al pequeñín Ahí No No porque se lo va Eso Le estoy colocando Muy bien los disparos Todo hay que decirlo Vale Uno A ver Tener al de los escudos atrás Me imagino que con el artillero Será más rápido Pero no quiero Ni puedo sacar al artillero Me mataron al chiquito Vale Vaya, chiquito No Tengo que mandar al de los escudos Bueno Vale ¿Explotas? ¿No? Este cabrón Vale Otra vez Estilín Ahora sí me está costando Un poquito más Apuntar, ¿eh? No sé por qué Pero Listo Saco a este Mato a este Porque está jodiendo Que no veas Y le disparo Una y otra vez Hasta que baje otra vez Es un poco Bonótono esto Pero Vale Ahora mando al 2 Ok Mando al 2 Y al 1 ahora Pero ¿Por qué no va al 2 Tú? Bueno Macho No sé qué le pasa al 2 ¿Por qué no va? Está todo tonto Vale Hay una entrada No, no hay una entrada ¿De dónde tendré que sacar? Aquí hay uno Me tiraron al chiquito Vale Saco este A ver Primero que pase el 2 Ahí ahora el 1 ¿Dale? Bueno Eh No entiendo No entiendo Si antes con la electricidad No No jodía ¿Saben? Ahí será A ver Entra dentro Vale No Tengo al Vale De 5 en 5 Le estoy sacando ¿Sabes? Hay uno atrás Y hay uno parado Muy mal Ahí atrás Pero Vale Ahora supuestamente Si yo mando al 2 Ahí Y ahora mando al 1 Vale Vale Supuestamente Ahí estamos Le tenía que disparar Ok No sé por qué está Medio tonto ahora Pero Cuando dice Nueva Nueva Administración Esperen un minutito Chicos Ahora vengo Un minutito Voy a sacarle El sonido A esto ¿Qué pasa ? La biblioteca Y ahora Has Otra Y Lamentito Perdón Tengo que después acordarme de cortar esta parte ¿Vale? Vale, vamos para el fondo ¡Holo! Ok ¡Ja! Mira ¿Qué hice? No sé qué toqué ¡Holo! Como que se lo arrastra, ¿no? Ah, ¿no? ¿Es un camino? ¿Es un camino? ¡Holo! ¡Hola! ¡Holo! ¡Qué cabrón! Lo salvó a todos, ¿no? ¡Eh! ¿Soy yo? ¡Ja, ja! Vale, ¿y ahora qué? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Presa en frente! ¡Ohhh! Vale, tengo que seguir adelante, ¿no? Con todo Eh, no sé hacia dónde Derrota a los Kass Ah, tengo que matarlos a todos Tengo un poquito complejo Tengo un artillero, pero... ¡Ah! Y aquí hay recursos Vale, y ahí... Y yo decía cuando aparecerá el Warframe que elegí, ¿no? Pero, ¿para qué está? Es raro que lo tengo que usar en un crucero, pero... ¿Qué quise? Vale Ok... Ok... Ahí hay otro... Se me... Es... Es... Uno... Decí que... Medio como que me acostumbré a usar Ryshack, porque si no... No lo tengo muy bien libeleado Avanza con la flota ¿Vale? Vale, ¿hay que dispararle a eso o no? ¿Qué tal si el Lotus no? Si lo tengo, puedo hacer la decisión más difícil Vale Se va a complicar... Uff No sé cuánta vida sacan por... Por impacto, pero... Ahí viene otro, ¿no? Sí Mejor avanzo con todo y después me preocupo de... De eso... Uy Alto quilombo que hay aquí, eh ¿Se está autodestruyendo? Vale Ahí hay un grupo de abordaje Eh... Vale Decí que me traje a Sarin ¿Está Tenshin conmigo o tú? Vamos a dejar que se esparza un poquito la enfermedad ahí abajo Vale La de Sarin Vale Ahí quiero la nave nodriza Vale Estoy tratando de disparar con todo, eh Vale Vale Está lleno tú Reparación De la onda Vale Eso lo conseguí Ok ¿Verdad 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 Hay una Encuentro De Lotos En el Atar? Todo este tiempo Se ha muerto La Tuna Escorchida Mis ojos Todos ¿No puedo avanzar más? ¿Qué? No sé qué Ah, por arriba, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué onda? No sé si estoy yendo hacia atrás o hacia adelante No sé si estoy yendo hacia atrás o hacia adelante Hacia arriba Ah, ahí Vale Sujeción Dice Un poquito Complicado ¿No? ¿Me está llevando? Ah, ya entendí Tengo que Tengo que como mantenerlo, ¿no? Vale Es un poco más Complejo De lo que parece Vale Un poco, ¿no? No Bastante más complejo De lo que parece Bueno XD, ¿no? Oriental Rage Vale A ver Lo acabo de Güey Güey, 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 güey ¿What? No sé qué está pasando Foder Me dice que el oriente, pero Es súper Ah, ya entendí O sea, son los rayos Vale Ahí está ¿Qué onda? ¿Ya está? Uf, qué complejo Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este De ser así Dejen un buen like Nos vemos en el siguiente ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien?